El jueves 5 de noviembre se llevó a cabo en los laboratorios integrados de ingeniería de la UNAJ La charla abierta Construyendo Utopías Reales con el Dr. Eric Olin-Wright de la Universidad de Wisconsin-Madison Esta actividad fue organizada por el Programa de Estudios para la Cultura del Instituto de Estudios Iniciales de nuestra universidad y asistieron docentes e investigadores La idea de la utopía normalmente se considera como una fantasía, un lugar de perfección que no podía posible existir Y así, real utopía es una idea internamente contradicción de la idea Queremos pensar en alternativas para el mundo como es El mundo de la domination y la explotación y la inigualdad en la que vivimos Queremos pensar en alternativas que empiezan nuestras aspiraciones profundas para un mundo de justicia social y humana flourishing Pero también quiero pensar en las posibilidades reales que pueden ser construidos en la tierra donde posible, dentro de las relaciones sociales existentes rather than just en un futuro más cercano imaginario Para construir el futuro que queremos en el mundo como es en una manera de movernos hacia ese destino Y la idea de la utopía es para combinar, en una forma complicada, contradicción la práctica de construir real, trabajable alternativas y la visionaria de imaginar alternativas que empiezan nuestras respuestas profundas y las esperanzas Gracias.